Rodrigo Chávez tiene dos meses menos tres días de haber asumido el mando en Zapote, en Casa Presidencial. ¿Qué características ha mostrado Rodrigo Chávez en estos casi dos meses de gestión, de liderazgo, al frente del Poder Ejecutivo? Y si uno pudiera, tal vez, contrastarlo con otros presidentes que hemos tenido. Además, les invito a ustedes a hacer sus comentarios, para que ustedes compartan con las personas que están viendo este programa, su opinión sobre el estilo del presidente. Empiezo por señalar que el presidente Rodrigo Chávez, a diferencia de Carlos Alvarado, es un presidente que da la cara. Así, tal cual, da la cara. Durante prácticamente todo el mandato de Carlos Alvarado, Carlos Alvarado rehuyó a la prensa. No hizo conferencias de prensa a la salida del Consejo Gobierno, dando Carlos Alvarado las explicaciones a la prensa de todo lo que le quisiera preguntar. Ahí tenemos una diferencia, pero total, con Carlos Alvarado. Rodrigo Chávez sale en las conferencias de prensa, acompañado de los ministros relacionados con el tema que él quiere comunicar, a dar la cara y contestarle a los medios de comunicación de una forma amplia, todas las preguntas que tienen. Ahí hay una importante característica del estilo del presidente. Él da la cara. Hay otra característica del presidente, y es que, y a diferencia de Luis Guillermo Solís, es un presidente que no se disfraza, que no se disfraza. Luis Guillermo Solís aprovechaba cualquier situación para vestirse lo que sea, o de bombero, o de afrocaribeño, o se vestía de policía, en fin, de lo que sea, se vestía de guardaparques. Luis Guillermo Solís a la hora de hacer alguna gira, o a la hora de participar en alguna actividad, en alguna efeméride, etc. Uno ve al presidente Rodrigo Chávez, de lunes a viernes, de saco y corbata, y lo ve el fin de semana con camisa, ya más informal. Básicamente, esa es su vestimenta. No se disfraza dependiendo de la ocasión. Nuevamente, hay una característica en el estilo. Uno podría decir, Guillermo Solís, el presidente que se disfrazaba de lo que fuera para celebrar diferentes efemérides, y como les digo, dependiendo del momento, si había una situación de emergencia, y llegaba con cierta vestimenta, etc. Otra característica de Rodrigo Chávez es que es muy ejecutivo. Quienes han tenido la oportunidad de conversar con él, de tener una reunión con él, es una persona que presta atención, toma nota, lleva las cosas o lleva a las personas al punto, delega responsabilidades, le da seguimiento a esas responsabilidades que delega, establece plazos. El qué, quién y cuándo lo tiene muy claro. Ese estilo gerencial, ese estilo gerencial, teníamos mucho tiempo de no verlo en Zapote. No lo vimos así con Laura Chinchilla, no lo vimos así con Guillermo Solís, mucho menos con Carlos Alvarado. Así que tenemos una persona con un carácter muy ejecutivo. En el caso de Oscar Arias, allá presidente de 2006, 2010, Oscar Arias estuvo, realmente él no ejercía ese liderazgo, él establecía unas líneas básicas generales de gobierno. El que se encargaba de la gestión gubernamental fue su hermano, Rodrigo Arias Sánchez, que fue tal vez el último gran ministro de la presidencia de Costa Rica, que tenía un ámbito de competencias muy amplio, parecía que él era el presidente de la república, hoy Rodrigo Arias Sánchez es el presidente del Congreso. Pero ese era el estilo de Oscar Arias con básicamente su mano derecha, Rodrigo Arias Sánchez, quien le manejó la parte operativa de gobierno. Pero desde la hora de Chichilla a hoy, pasando por Luis Guillermo y Carlos Alvarado, no hemos tenido un presidente con esas características ejecutivas. Y me parece algo a resaltar. El presidente Chávez le gusta el protagonismo, eso definitivamente no es, él es el que va, está, bueno, es una persona corpulenta, alta, y le gusta, digamos, la confrontación, le gusta el debate, la polémica, se hace acompañar de los ministros, pero él es el protagonista. Hay que entender eso y vamos a tener a un presidente a lo largo de estos siguientes años con una presencia muy importante en la gestión gubernamental a todo nivel, desde el Poder Ejecutivo, pero también con liderazgo a nivel de las autónomas, alineándolas para que básicamente se vayan acomodando a el liderazgo que se ejerce desde casa presidencial. Otras características del presidente Chávez es que ejerce liderazgo y es un liderazgo básicamente formal. Él es el presidente y como presidente es el que toma las decisiones del Poder Ejecutivo. Él es el responsable de tomar decisiones y así lo dijo muy claro a la prensa con el caso de Nicaragua y sí, todos los diferentes expresidentes le mandaron una nota, mire que no queremos que usted, nosotros le estamos recomendando a usted no apoyar al candidato del régimen de Ortega, no sé qué cosa, bla, bla, para la Secretaría General del SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana, y el presidente le dice, les agradezco lo que ustedes me están mandando, lo recibo con el corazón amplio, con las orejas abiertas, o sea, recibo de muy buena gana el comentario que ustedes hacen, pero les recuerdo que el presidente soy yo y el que toma la última palabra soy yo y el que da y dice la última palabra soy yo y además lo voy a hacer pensando en lo que más conviene a los costarricenses. Entonces ahí de una vez recuerda una vez más que él es el que está al frente del Poder Ejecutivo, él es el que toma las decisiones, él es el que ejerce el liderazgo y este tema no lo sentíamos de esa manera en las últimas administraciones, vemos a la persona con ese liderazgo formal y de ahí se desprende el tema de donde manda capitán no manda marinero, la forma en que rápidamente pusieron en su lugar al presidente Ejecutivo de Incofer que básicamente empezó a caminar en cierta dirección y a través del ministro de Obras Públicas y Transportes que ha sido una de las grandes sorpresas de la alineación del presidente Rodrigo Chávez, Luis Amador, y básicamente a través de él le dice al presidente Ejecutivo de Incofer, no, papito, ese tren que usted dice que sí o sí va, más bien es todo lo contrario, ese tren así como está no va, no va, eso es un tranvía, pero eso no es la solución para el problema que tenemos en Costa Rica de movilidad urbana a nivel masivo, no es por allá y rápidamente el presidente Ejecutivo de Incofer tiene que ajustarse. Bueno, ese liderazgo, ese ejercicio vertical de liderazgo se está sintiendo, normalmente tenemos dos meses y se está sintiendo porque empezamos a ver soluciones, la forma en que se acomete el tema del RITEVE, ese RITEVE no hay renovación automática, punto, no hay renovación automática, vamos a un proceso de licitación internacional, vamos a buscar ahí una forma para dar un permiso en precario, mientras hacemos la licitación internacional para buscar la manera que se bajen los costos para todos los costarricenses, bueno, es una manera también de decir, presidente, sí, vamos a, estoy arreglando algo que la administración pasada no quiso arreglar, me están heredando, dice a mí, esa bronca, bueno, yo me la voy a comer y esa es la manera que lo vamos a resolver, este, con el plazo encima, el 15 de julio se vence la concesión, este, lo mismo con Caldera, Caldera dice, hay un reclamo válido del sector productivo costarricense, que aquello es un desastre, y dice, bueno, vamos a revisar el contrato con el propósito de ver qué se puede hacer dentro del contrato, vamos, se le da la orden al ministro, empiecen a sacar ya la licitación, elaborar el cartel de licitación internacional para que al vencer esos contratos que vencen en el 2026, podamos tener un concesionario que se haga cargo de un montón de inversiones en Caldera para que las cosas mejoren, y mientras tanto, vamos a ver si podemos hacer algo, y si podemos hacer algo, vamos a ver la legalidad para ver si el concesionario que está hoy allá puede hacer esas inversiones a cambio de una extensión del plazo que sería de no más de cinco años, eso es lo que dice el presidente, están en estos momentos viéndose la viabilidad jurídica sobre el tema, importante, que es lo que dice el presidente ejecutivo de INCOP, nos encontramos que la administración pasada no hizo absolutamente nada en esta materia, dijeron que tenían todo arreglado, y nos encontramos que no había nada arreglado, bueno, eso es parte de ese liderazgo que se está ejerciendo de parte del presidente Chávez, que yo lo veo con muy buenos ojos. Luego, tiene la otra parte de que, así como ronca duerme, el presidente Rodrigo Chávez, así como ronca duerme, en campaña dijo que se iba a comprar ciertas broncas, que se le iba a meter al tema del arroz, se le iba a meter al tema de los agroquímicos, al tema de los medicamentos, y efectivamente hemos tenido en estos días decisiones en esta dirección, se eliminó la fijación del precio mínimo de arroz, se eliminó el tema de que el arroz para traerlo al país tenía que venir fortificado, para que los importadores puedan traer el arroz y lo fortifican acá, y se está revisando ahora el tema del impuesto de importación sobre el arroz. En el tema de agroquímicos, rápidamente, la homologación de agroquímicos con los agroquímicos que están inscritos en otros países, donde tienen entidades verificadoras de la calidad de ese tipo de productos muy altos, como Estados Unidos o Europa, y él dice, si están inscritos allá, acá se pueden inscribir rápidamente. Y lo mismo con medicamentos, si están homologados por la FDA de los Estados Unidos, por la oficina equivalente en Europa, acá en Costa Rica, básicamente el registro sanitario debería tomar poquito tiempo, y también vamos a meter el tema de la importación paralela, si el producto está inscrito, se puede comercializar. Así que vemos cómo en esas tres áreas se toman decisiones de inmediato, de tal forma que lo que se prometió en campaña se cumple un plazo muy corto, todo vía decreto, todo vía decreto, con un liderazgo muy fuerte. Así que en buenas horas, en buena hora, porque nuevamente tenemos dos meses de esta administración en esas áreas, vamos para la Alianza del Pacífico, se le instruye al Ministro de Comercio Exterior, ve a ver qué tiene que hacer, y nos montamos en el barco de la Alianza del Pacífico, y ahí está Manuel Tobar viendo a ver de qué manera logramos convencer a los países de la Alianza del Pacífico, de que nos permitan cumplir, aunque sea de tiempo, con muchos de los requisitos formales que requerimos cumplir para formar parte de esa alianza, de ese bloque comercial de la Alianza del Pacífico. El tema de mascarillas, entrando uno más, el presidente dice, la mascarilla no va, y doy el ejemplo, él y sus ministros, nada de mascarillas, bueno, y las mascarillas fueron desapareciendo de todo lado, salió básicamente una resolución del Ministerio de Salud diciendo, solo va a ser requerida en los centros de salud. Ya la mascarilla que quiere la usa, el que no quiera no la usa, nuevamente un liderazgo muy fuerte. Donde ha habido un cipi-sape en relación con el presidente, y por lo menos el discurso, lo que dijo en algún momento, tiene que ver con la vacunación. La vacunación, está en deuda el presidente con el tema de la vacunación, porque inicialmente dijo, vamos a eliminar la obligatoriedad de la vacuna, y se va básicamente a eliminar las sanciones, aquellas personas que no se han vacunado. Tenía que sacar una modificación al decreto que firmó Carlos Alvarado en esa dirección, y ese decreto todavía sigue vigente, y lo único que se ha hecho es decirle a los jerarques de las entidades, hacerles una sugerencia de que no le abran procedimientos administrativos a las personas por no vacunarse. Pero es una sugerencia, hay entidades públicas que han seguido abriendo procedimientos administrativos, porque el decreto todavía sigue vigente, el decreto que obliga a todos los funcionarios públicos a vacunarse, o el decreto que obliga a los menores de edad, en edad pediátrica, entre 5 y 11 años, a vacunarse. Esos decretos que acompañaron la decisión de la Comisión Nacional de Vacunación, siguen vigentes. La Comisión Nacional de Vacunación emitió su opinión en relación con la vacunación de los niños en edad pediátrica y metió en el cuadro de vacunas obligatorias la vacuna contra el COVID, pero la otra parte, la que tiene que ver con funcionarios públicos, realmente no es una decisión de la Comisión Nacional de Vacunación, que dijo que ellos había que vacunarlos, fue una decisión del presidente de la República de aquel entonces. Entonces, eso sí se debería poder eliminar en una forma muy sencilla, mediante decreto, que no lo ha hecho el presidente, es una deuda que todavía está pendiente, y eso está generando todavía mucha incertidumbre en personas en el sector público y entes públicos todavía aplicando sanciones que, a mi juicio, no deberían aplicarse en estos momentos. El presidente, dentro de otras características, en ese estilo, dijo, yo gobierno para todos. Y esto, básicamente, ante la presión del grupo conglomerado LGBTIQ, diciendo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Usted no va a nombrar un comisionado presidencial para atender los temas de la población LGBTIQ? Y el presidente dice, no, no, no voy a nombrar. No voy a nombrar porque yo gobierno para todos. No voy a tener una persona, un comisionado presidencial para asuntos indígenas, asuntos afrodescendientes. No voy a tener comisionado para ningún grupo de nada. Lo que va a ver es una persona en inclusión social. Básicamente, esa es la manera en que a través de política pública se busca la inclusión de todas las personas, de todos los costarricenses al tejido social de nuestro país. Básicamente. Y eso también es un estilo. No vimos el Día de la Diversidad ondear la bandera de la diversidad en Casa Presidencial. Y dicen, no, no, en Casa Presidencial la única bandera que va a ondear es el pabellón nacional. Es la bandera de Costa Rica. Este, en el caso de los puertos, ya hice ese comentario anteriormente a un tipo ejecutivo. Dice, déjense de legulelladas. Me dijeron que dentro de un mes se podía determinar qué diablos iba a hacer con unos puentes allá que había en la trocha y unos puentes que hay por otro lado. La verdad es que, miren, póngase de acuerdo. Yo quiero una solución esta semana. Ahora, esta semana, bueno, el fin de semana trabajaron y ya el lunes iban, el domingo ya iban estructuras de puentes que estaban aquí en Colima para la zona de San Carlos y ya hoy la Comisión Nacional de Emergencia tomó la decisión de donarle a Conavi, sí, la Comisión de Emergencia a Conavi, sí, unos puentes de la trocha con el propósito de que se repararan estos dos puentes en la zona de San Carlos para restablecer el tránsito entre estas áreas que quedaron partidas por el efecto del aumento de las aguas en estos cauces que se llevó estos dos puentes. Presidente, junto con su ministro Estrella en estos momentos, el ministro que en menor tiempo en estos dos meses ha generado la mayor cantidad de noticias, que es el ministro de Transportes, básicamente dicen, durante dos años se ha detenido un proceso que es muy importante para la atracción de inversión extranjera directa hacia la zona de Occidente, la zona de Grecia para una gran zona franca que se está construyendo allá y que requiere de un acceso directo de la ruta 1 hacia esta zona franca. Y bueno, la Comisión de Accesos de la administración pasada tenía paralizado ese proceso, ya llevaban dos años pateando la bola sin tomar decisiones, sin poner el huevo, como decimos, coloquialmente en nuestro país y resulta que el ministro dice, esto no puede estar pasando, lo que dice es, esa Comisión de Accesos Restringidos me la voy a traer acá, más cerca del ámbito de competencia del MOP, voy a remover a algunas de las personas que están allá, porque estoy cambiando de las características o la naturaleza jurídica a la Comisión de Accesos Restringidos y entonces con esta nueva conformación voy a someter a consideración de esta nueva comisión el tema y rápidamente salió, y salió el visto bueno para que se hiciera el acceso y entonces con eso facilitar el flujo de inversión hacia esa zona de Grecia que va a generar una gran cantidad de puestos de trabajo en el proceso constructivo, especialmente en la operación de las empresas fracas que se establezcan en Grecia, que es un gran alivio para toda la gente en la zona occidental que va a encontrar un lugar donde trabajar ahí cerquita de donde vive. Así que nuevamente vemos a un presidente que no teme tomar decisiones, o sea que el tema de la inacción por exceso de análisis que paraliza a los tomadores de decisión en este caso no. Inclusive hay analistas políticos que dicen ah, este gobierno anda en prueba y error, o sea, básicamente diciendo toma decisiones pero luego tiene que echar para atrás por la decisión que tomó. A mí no me preocupa eso, al menos hay una persona tomando decisiones, que esa es otra característica de este presidente, toma decisiones, toma decisiones frente a los presidentes que tuvimos en el pasado totalmente paralizados por el análisis. Y uno de esos temas es el de prueba Faro. El presidente dice no van mal las pruebas Faro y salieron medios de comunicación por medios de opinión diciendo que el presidente no tiene esas competencias, que qué barbaridad, que no sé qué cosas. Entonces, bueno, eso la ministra o el presidente dice bueno, está bien, la decisión la tiene que tomar el Consejo Superior de Educación. Se nombra el Consejo Superior de Educación a una persona en sustitución de Leonardo Garnier de Ingrata Memoria que fue ministro durante muchos años del Ministerio de Educación Pública se nombra Astrid Fischel allá y se somete a consideración del Consejo Superior de Educación la decisión del presidente sobre las pruebas Faro y qué pasó en el Consejo Superior de Educación. Bueno, el Consejo Superior de Educación aceptó la posición del presidente en relación con este tema de las pruebas Faro y a través de su ministra, una ministra también que está muy empoderada en el Ministerio de Educación se logra hacer valer la posición del presidente y no más prueba Faro. Bueno, nuevamente ahí demostrando el liderazgo en la toma de decisiones. Vamos a ver qué otro caso me queda por acá. Bueno, en términos generales hay otro comentario que surge de grupos que están bastante sorprendidos y en forma negativa con el estilo del presidente porque ya vimos todas esas características del presidente. Hay una persona como Vladimir de la Cruz pensionado de lujo siempre cercano a los gobiernos de Liberación Nacional del Partido de Acción Ciudadana fue candidato en algún momento a la presidencia del Partido de Fuerza Democrática vinculado con los grupos de izquierda que dice el presidente tiene un talante autoritario. Todo esto que yo acabo de repasar ahorita de las acciones o características del presidente yo no veo a un presidente autoritario. Es un presidente tomando decisiones dentro del marco de la institucionalidad. Así que discrepo de Vladimir de la Cruz en relación con ese calificativo que hace y relacionado con ese tema digamos autoritario también grupos ambientalistas dicen hay una especie de inclinación a posturas autoritarias del presidente porque está concentrando en el Ministerio de Ambiente una gran cantidad de poder y básicamente este comentario de organizaciones ambientalistas está referido a acercarle al ámbito de digamos rector o el ámbito de decisiones del Ministro de Ambiente tanto la Secretaría Técnica Nacional Ambiental como el Tribunal Ambiental Administrativo como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación básicamente eliminando las desconcertaciones máximas para acercárselas al Ministro para efectos de la gobernanza y que sea el Ministro el que pueda tomar las riendas de todo el sector de ambiente entonces además el Ministro de Ambiente ha dicho y básicamente secundando las palabras de Rodrigo Chávez presidente no tenemos una posición como gobierno en contra del gas natural en contra la explotación del oro que puede haber en la zona de Cruzitas vamos a valorar diferentes opciones pero no tenemos la posición que han tenido los otros presidentes desde Laura Chinchilla pasando por Guillermo Solís y luego Carlos Alvarado de decirle no al gas natural no a la explotación de recursos minerales metálicos en Costa Rica esta administración desde campaña y el Ministro de Ambiente lo está básicamente ratificando está dispuesta a entrar en una consideración sobre este tema sobre cómo hacerlo esa es ahora la pregunta del millón de cinco de cómo darle la forma jurídica a esto porque el subsuelo pertenece a todos los costarricenses al estado costarricense y ahora bueno cómo lo va a hacer si el estado no tiene competencias o no tiene habilidades no tiene no tiene experiencia en explotación de gas natural y explotación de recursos naturales en este caso minería metálica bueno cómo hacerlo necesariamente este es un comentario mío no lo ha dicho esta administración será a través de una alianza pública privada donde el sector privado aporte esa experiencia que no tiene el estado costarricense y el estado costarricense aporta la riqueza que hay en el subsuelo para que se puedan luego distribuir las utilidades en los términos en que se convengan para beneficio de todos los costarricenses bueno como ustedes ven tenemos 50 no 60 días casi dos meses de esta administración y un claro estilo del presidente Rodrigo Chávez muy diferente al estilo de Laura Chinchilla Luis Guillermo Solís y ni se diga de Carlos Alvarado y si por la víspera se saca el día y esto ha pasado en los primeros 60 días este país va a quedar en muchísimas mejores condiciones para la siguiente administración 2026-2030 que las condiciones en las que recibió Rodrigo Chávez y está demostrando Rodrigo Chávez que con un liderazgo adecuado se puede lograr transformaciones importantes en nuestro país a tal punto que esto también hoy muchísimos costarricenses se lo reconocen cada vez son más las personas que dicen no voté por Rodrigo Chávez pero celebro lo que estoy viendo me gusta lo que estoy viendo es más en una encuesta que se acaba de hacer sobre la opinión de los costarricenses sobre el presidente de la república y su desempeño en estos momentos Rodrigo Chávez aparece como el presidente mejor valorado luego de prácticamente luego de 50 días el mejor valorado de todos los últimos 40 años en Costa Rica entonces tenemos a un presidente que está conectando con el pueblo tiene apoyo del pueblo en estos momentos y está impulsando reformas estructurales que que los diferentes presidentes anteriores no se atrevieron a hacer en algunos casos por tozudez ideológica en otros casos por temor en otros casos por parálisis vinculada con el excesivo análisis y aquí tenemos una persona tomando decisiones e impulsando reformas estructurales yo celebro que este que este estilo me me permita sentirme optimista de lo que se viene hacia el futuro en Costa Rica definitivamente veo cosas interesantes sucediendo y así como estoy alabando esas características de presidente he sido crítico con algunas decisiones de algunos jerarcas donde básicamente presidente mire aquí le he señalado a un ministro a un presidente ejecutivo o al del ICE que a mi juicio usted tiene que sacar la tarjeta amarilla o la tarjeta roja no está alineado con lo que usted ha señalado en el ICE o aquí tenemos este o presidente ejecutivo de la caja que básicamente anda a mi juicio no está bien alineado con lo que ha dicho el presidente en algunos momentos y si efectivamente le está haciendo lo que el presidente en algún momento dijo como ministro de hacienda cuando fue ministro de hacienda en la administración de Alvarado durante algunos meses sobre el tema de acceso a cuentas bancarias en eso estoy totalmente en contra si esa es la decisión todavía del presidente Chávez estoy totalmente en contra de una posición como esa así que desde estos Facebook Live criticaré lo que considero que está mal de la administración por lo pronto estoy señalando las cosas que veo con muy buenos ojos que veo que están bien y que espero se mantenga en esa línea de reformas estructurales porque en esa línea estoy seguro que podremos poco a poco empezar a cambiar la dirección de este barco en el que estamos todos el barco de Costa Rica y enrumbarlo hacia una este hacia el desarrollo hacia básicamente hacia crear las condiciones para que todos los costarricenses vivamos mejor esto no es obra de una sola administración pero se requiere de hacer estos cambios estructurales estos cambios de dirección para que luego en esa dirección le metamos el acelerador y entonces los diferentes grupos en la sociedad impulsemos con más fuerza esas transformaciones que van a hacer de Costa Rica el primer país desarrollado tenemos todas las condiciones mostrándonos hoy en un entorno latinoamericano que se está tiñendo de rojo como un faro faro de libertad faro de desarrollo para toda América Latina mostrándole a los otros países de la región que la ruta de la prosperidad es abrazando políticas públicas liberales gracias 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 por ver el video.